¡Feliz Laia! Yo soy Dan Y yo Sara Hoy en Dan Vive Especial Navidad Vamos a hacer piruletas de renos Y nos vamos a basar en esta imagen Si el anterior vídeo fue fácil Esto va a ser complicado Nos gusta el griego chicos Así que vamos por el ingrediente Palitos de colores Galletas en forma ovalada Chocolate para fundir y chocolate con leche Golosinas, lacasitos Crema de helado Papel para hornear Y la manga pastelera Bueno chicos, comenzamos con las galletas Tienen que ser de forma ovalada para que tenga la cara del reno Si no tenéis en casa o los encuentras en el supermercado Usad unos cortadores con mucho cuidado ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros vamos a hacer dos piruletas Así que... Una vez que tengáis la galleta Cogemos la crema de helado Y untamos las dos partes Y untamos las dos partes de la galleta ¿De acuerdo? Con mucha abundancia chicos Y muy importante No olvidaros el palito ¿Vale? Hay que ir haciendo los lados Una vez que tenemos montado esto Un poquito Le ponemos el palito Que va a sujetar nuestra piruleta Para no comerlo con la mano Exactamente Y luego lo tapamos con más... Crema de helado Nosotros no os preocupes Esto tiene que dar... Para que no te quepa en la boca ¿Vale? Una vez untado Ya tapamos con la otra galleta Bien, con cuidado Y quitamos los restos De lo alrededor de la crema Bien chicos Cuando ya hemos terminado Lo metemos en la nevera Para que esté frío el helado Y no se derrita Y seguimos con el chocolate Que vamos a meter en el microondas Para hacer los cuernos Le hemos cogido el chocolate El microondas no lo derretía Y después encima va y se estropea Aquí había una mano negra Impresionante Porque después Esto no termina aquí la historia Hemos ido al baño maría Al baño Al baño Al baño maría con el chocolate Y eso Se nos estaba escapando del agua En vez de calentar el chocolate Hasta que el microondas Ha funcionado Después desliga todas las zapatitas Como no nos salgan los cuernos Aquí vamos ya Y esta grabando Ya lo se Es que esto es injusta Bueno chicos Yo no se como tenemos esta super suerte Que hay una mano negra detras Totalmente Hemos comprado Dos veces el chocolate Porque la primera No se si es que No se que ha pasado Pero Hay salido unos brumos Vaya Imposible No hay explicación Era espantosa Hemos tenido que volver A comprar chocolate Y esta vez Si nos salió Menos más Un milagro Pero vaya Que yo ya pensaba Ya que esto No lo íbamos a hacer Una vez que tengas el chocolate Podrías hacerla Derretida Claro De dos formas Una Por cucharas Como lo va a hacer Mi compañera Para darle forma A los cuernos O con una manga pastelera Con una punta fina Como voy a hacer Para eso necesitamos El papel encerrado Y una vez que tengamos Los cuernos Para la nevera Así que comencemos La aventura Nos vemos Ok, cuando terminemos, como he dicho antes, se mete en la nevera. Lo siguiente es ahora la envoltura, que va a usar chocolate con leche. Así que otra vez para el microondas y esperemos que esto salga a la primera. A ver si tenemos suerte. ¡Ha salido la primera muchachos! Bueno, una vez que tengamos el chocolate derretido, cogemos la filoleta de la nevera y con una cucharita tomamos el chocolate hasta taparlo completamente. A ver que sale. Vale, chicos. Una vez que está untado, antes de que se seque, le ponemos los ojitos, que son lacasitos blancos, por la parte que no está cerquita. Y gominolas de color rosita para la nariz. Nosotros le vamos a partir por la mitad para que no fuera tan gordito. ¡Mirad, chicos! ¡Qué bueno! ¡Ay! Y para hacerle el puntito negro de los ojos, el chocolate de antes. Salcele puntitos, chicos. Una vez hecho, a la nevera. A ver que esté unos segunditos en la nevera, lo sacamos y le colocamos los cuernos por la parte donde estaba untado en la crema de helado. ¿Vale, chicos? Le ponemos los cuernos y ya lo dejamos en la nevera unos minutitos y lo sacamos. Bueno, chicos, y este es el resultado final. Los cuernos se han caído un poquito porque, ya digo, es que sacarlo de la nevera y comerlo. Porque si no, sobre todo, los cuernos se derriten. Y también creo que está muy espeso. Sí, a lo mejor vamos a hacer un poquito más finito. Vale, yo creo que han quedado bastante chulos. Y ya podéis votar a ver quién de los dos lo ha hecho mejor. Este es mi lado. Estos son los nuestros. O sea, estos son míos y estos son de Zora. ¿Vale? Así que ahora vamos a probarlo. El resultado final. A ver qué tal. Está buenísimo. Este vino. Mmm. Tienes envidia, ¿eh? ¡Hijajaja! ¡Muy bien! Tienes envidia, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No tenéis café, ¿eh? Está... Vaya. ¡Muy buenísimo! Esto para sorprender a vuestros invitados en navidades es perfecto. Sobre todo si hay mingos chicos. Encima está fresquito. Pero ya sabéis, podéis suscribiros al canal si queréis más vídeos como este. Compartidlo con vuestros familiares, amigos Para que cojan esta recepita Y ya está, dadle a Me Gusta Y no se olvide comentar a ver quién la ha hecho mejor Eso, eso, yo, eh, como siempre No, no, yo, yo Hasta luego Hasta luego Hoy en Dan Vive Especial Me he fijado un tío Hoy en Dan Vive Especial Navidad Vamos a hacer piruletas de Navidad Derretos Yurretes Sin forma ovalada Chocolate para fundir ¿Qué? Papel encerado No, mierda Borra eso No lo pongas, Dani